El olor a café se percibió por todo el Centro Comercial Monte General, una señal que comenzó el Bruncafé 2024, una ventana para que los expositores muestren sus productos. Yo soy de Buenavista de Rivas, venimos con el micro beneficio Corazón de Jesús y una extensión de ella, lo que es Antico Coffee, que es de venta de cafés de micro beneficio Corazón de Jesús, que vende café de especialidad. En esta ocasión tenemos un Catuahí, un Milenio, un Geisha, un Java y un SL28, son algunas de las variedades que manejamos, manejamos más de 28 variedades. Nosotros venimos de Buenavista de Rivas y el producto se llama Cali Coffee, son representantes también de Cerro Buenavista. ¿Qué características tiene este producto? Este producto tiene lo que son aromas frutales, aromas florales, sabores a chocolate, a frutas y hasta avinosos. Nosotros venimos de Violey, en las montañas de Buenos Aires, allá tenemos una plantación de café con una colección de 800 variantes botánicas. De allá traemos el café, lo sembramos, lo procesamos, lo tostamos y lo empacamos y lo venimos a traer acá. El presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón destacó las actividades, que en el caso del Bruncafé ya son ocho ediciones. La verdad que es de reconocer, más que ya es la octava edición, lo que quiere decir que ha sido exitoso tanto para la organización como los participantes también. Y ya viéndolo desde el cantón y desde las oportunidades que se generan para el cantón, yo pienso que son esas las actividades o los eventos que tenemos que apoyar y que tenemos que promover, ¿verdad? Porque creo que hay una gran riqueza en el cantón a nivel de todo este tipo de actividades, ¿verdad? Esta feria es una ventana importante para mostrar la calidad de café que existe en nuestra zona. Es demasiado importante, no solo para nosotros, sino para los demás productores de café que se dedican a producir café de especialidad y también artesanal. Creo que es exponer el trabajo, el amor, el empeño que hay detrás de cada producto. Para nosotros es bastante importante ya que nos damos a conocer como un café de especialidad en la región, que normalmente a lo largo de los años la región Brunca no es característica de este método. Nos permite darnos a conocer, le permite a la población de la región Brunca disfrutar de cafés deliciosos y de ver nuevos emprendimientos y adquirir a buenos precios productos muy especiales, muy artesanales. Bruncafé comenzó este viernes y se extiende todo el fin de semana, una actividad que también es apoyada por TV Sur Pérez Celedón.